Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías, me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una fantasía, me mentiste, me pediste que espere por ti y hoy te quedas con ella. Y hoy... Hola, ¿qué tal? Hoy cuánto se echo de menos. Yo soy el amador de Salán y esto no es pa y para viejas. Bueno, vamos hoy con una recetuki del almendruqui, pero muy buena, muy rica. A ver, ya sé, ya sé. Ya sé que no es época de ensaladas, pero sabéis que a mi marido le encantan. Y esta recetita tengo alguna parecida, pero es diferente. Y digo, mira, pues se la voy a mostrar yo a mis niñas, así, para unas prisas, ¿sabes? Porque las patatitas van al microondas. Y que es una ensalada de pimiento, patata, atún, pero rica, rica, como ella sola. Básicamente se centran los ingredientes en patata y pimientos asados. Mari, no te lies, hija. Venga, vale. Bueno, qué fresquito hace, oyes. Uy, que se me ve todo el hombro. Bueno, pues, ya sabéis. Ingredientes básicos, fáciles, económicos, iba a decir baratos, baratos también. Un momento, que me están llamando, madre mía. Ay, bueno, pues como os iba diciendo. Es que quiero, he tenido que abrir porque tengo otra colaboración con New Witch, New Chick. Oye, nunca sé cómo se dice, bueno, con esa página. Y estoy esperando un paquetito. Entonces, pues digo, oye, tengo que abrir. No vaya a ser que el hombre venga en balde. Y luego me toca ir a correos. Que no, que no. No tengo ganas. Bueno, pues, que no sé por dónde iba. Bueno, que sí, que una ensalada muy rica. Voy a aprovechar este vídeo para mis despistes mañaneros. Y perdonarme, perdonarme, no tengo remedio. Yo me apunto las cosas, luego me pongo a grabar. Y ahí se queda todo. Quiero mandar un besazo muy, muy fuerte, un segundo, a la hija de Olga Orellana. Un besazo, Patricia, de verdad, que fue su cumpleaños el día 14. Como si la Mari no hubiera grabado más, ¿no? Que va. Te llamas Patricia, vives en California. Y espero que ese día, cariño, te lo pasaras en grande, como te mereces. Pues nada, un besazo, mi amor. Un besazo a Rocío Manrique, que tampoco he llegado a tiempo, porque hoy estamos a 22. Bueno, me he pasado por un día. Tú me perdonas, ¿verdad? Bueno, que cumples 43 añitos, Rocío Manrique. Un besazo y espero que lo pasara genial. Y para que no me pase lo mismo con ella, voy a decírselo. Pili, mi niña Pili, los cumples el día 29. Mira, date ya por felicitada, porque yo y mi cabeza no andamos muy bien. Mi niña Pili del canal Cocinando y Más, ¿vale? Que hace unas recetas buenas y más. Si me acuerdo, dejaré abajo el link de su canal, que es un encanto de niña, un amor. Y que el último vídeo que he visto de ella es queso casero. ¿Queso de un tartipo filadelfia? Casero. Niña, que me ha encantado esa receta. Está genial. Pues Pili, de Cocinando y Más. Hija, que yo ya te felicito. Y si me acuerdo ese día, por supuesto. Otra vez. Bueno, que vamos ya con la receta. Madre mía, la madre. Cambio cortos y eso. Muy bien. Vamos con los ingredientes. Mirad, aquí tengo seis patatitas que, por supuesto, voy a hacer en el microondas. Vamos, rapidez, comodidad. Y no se gasta tanto, porque esto, en diez minutos, las tengo hechas. Son seis patatitas, pues tirando más bien a pequeñitas, porque las tengo que gastar. Y mirad, para que os hagáis una idea, pues como mi mano. Y le he echado en el plato un chorrito de agua. Esto va a hacer que cree vapor y se hagan muy, muy bien. Y estas seis, de momento, diez minutos. Si es más o es menos, ya os lo diré. Aquí tengo una bandejita que compré de pimientos ya asados. Y es de un cuarto, ¿vale? Doscientos cincuenta gramos. Por supuesto, a ver, el aceite, el vinagre y la sal, que está aquí. Dos latas de atún. En este caso son de oliva. Un huevo cocido. Podéis echarle dos. Es que solo me quedaba uno. ¿Qué le voy a hacer? Aquí tengo una hermosota cebolla, que voy a usar solo la mitad, porque es bastante gordita. ¡Uy, que se me escapa! Y por último, unas aceitunitas, que le va a dar un toque especial. Bueno, pues estos son todos los ingredientes. Primer paso, poner en el microondas las patatas. Y luego ya continuamos. Bueno, y picar la cebolla, que voy a llorar lo que no está escrito. Pero yo tengo un truco. ¡Adiós! Mirad, una vez que ya se han cocido las patatitas, las tenemos que sacar y ponerlas a enfriar. Yo, en este mismo cacharro, según salen del microondas, las pongo aquí y las cambio el agua fría, fría, dos o tres veces. Y se enfrían enseguida. Vamos, un truquito estupendo. Y mirad, las tengo partiditas, pues tamaño bocado. A ver, para no ahogarnos. Y ya tengo todo preparado. Así que, vamos a continuar. Mirad, aquí tengo ya el huevo picadito. Que va para adentro. Ahí. La cebollita cortada, pues como más os gusten. Juliana, trocitos... A mí me gusta, sí. Así que, para adentro. Las aceitunitas. Aquí las tengo, unas poquitas. Ahí están. Madre mía, mi marido hoy se va a chupar. Los pimientitos con todo su juguito. Ahí está. Y las dos latitas de atún. Esto por aquí. Ya le he escurrido un poquito el aceite. Recordemos que estas son de oliva, que podéis usarlo, supongo. Pero a mí me gusta el sabor del aceite a aceite. Una por aquí. Y otra por aquí. Ahí. Y ahora os explico. Sabéis que me gusta hacer esta mezcla. Mirad. Aquí tengo tres cucharadas grandes colmadas de aceite de oliva virgen extra. Una cucharada colmada de vinagre. Y dos pizquitas de sal. Lo removemos bien. Y se lo echamos todo, todo. Y es más que suficiente. Pero vamos. Esto como digo siempre. Esto también va a gusto. Yo es que ya me he acostumbrado a coger esta medida. Y me encanta. Bueno. Pues ahora que toca. Darle un buen meneo. A todo. Esperad un segundito. Que antes he dicho adiós. Que no, que no. Cambio y corto. Pues listo. Fijaros que espectáculo de receta. Que pintaza. Que olor. Que rico. Que barato. Que todo, Mari. Bueno. Y ahora que toca. Pues vamos a probarlo. Madre mía. Un momentito. Me enamoro de ti. Ya no hay salida. Tengo unas ganas que me den el móvil nuevo, chicas y chicos. Porque es que de verdad, eh. Que me veo yo como muy, no sé. Como muy ojerosa. Y no tengo tantas, en verdad. Pero es que aquí, fatal. Por luz, calidad. Y es que este móvil está ya para jubilarlo. ¿Qué sus parece? Madre mía. Ay, mi cari se va a chupar. Un momento. Voy a probarlo. Ay, mirad. Voy a coger atún. Porque me gusta. A mí la aceituna, como que de estos no. Pero a mi marido le encanta, ni a mi niña. Pimiento. Mirad. Atún, pimiento y patata. Abre la boca. Mmm. 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 Este pimiento está un poquito entero. Está muy bueno, muy blandito, pero a mí me gustan más tiernitos. Fíjate tú. Voy a beber agua. Me encanta. Qué sabor. A ver. Os digo, para mí es ideal, ideal. Las tres cucharadas soperas de aceite. La de vinagre, una y dos puñaditos así de sal, para mí es que queda perfecto. Luego a lo mejor viene mi marido y me dice, tráeme el vinagre, hombre. Pues toma. Total, él va a ser el que más va a comer. Así que no sé. A mí, para mí, para mi gusto, así me encanta. A mí es que las cosas vinagrosas, como que no. Me dan ahí como que el ojillo empieza a hacer así. Bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Qué altura. Es que luego me dicen cuánto dura el vídeo, ¿no? Es que le das mucho a la sin hueso. Pues qué voy a hacerle, ¿no? Digo yo. Tendremos que charlar un rato. Venga, hombre. Déjale. ¿Por dónde iba yo? Me acaban de robar la campana. Uy, estaba aquí escondida. Ay, qué mala, ¿eh? Suscríbete, dale a like. Tócame la campañuela. Como dice el marido de Conchi. Diling, 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 diling. Me hace mucha gracia. Conchi 10. Vale, también tiene canal. Que son un amor. El marido y ella. Y su perrito. Que no me pierdo ni un vídeo, niña. Pero ya sabéis. No os comento. Es que no me da la vida. Que os quiero un huevo y medio. Suscríbete, dale a like. Es que te pateo. Uy, que altura. No os comento. No os comento. No os comento.